¡Vamos! Dicen los aficionados al esperato, aunque es la mezcla perfecta entre volar y caminar. Pierdes los sentidos, esa confusión de tiempo-espacio, es una sensación muy auténtica y muy diferente a todo lo que experimenta una persona. Según la velocidad, pero hasta siete fuerzas, hasta siete Gs de gravedad, con lo cual estás totalmente... la experimentas mucho más. Pegado. Pegado, pegado. Pegadito a esta espera va a acabar Miguel, porque su intención es establecer un nuevo récord del mundo. Quiere conseguir lo que antes no ha alcanzado nadie, sin sujeción interna. Totalmente suelto dentro de la bola y la pendiente, que es más grande que ninguna, la velocidad va a ser más alta. ¿Qué pendiente y qué velocidad estamos hablando? Estamos hablando de una velocidad de 52 kilómetros por hora, o más, y la pendiente del 55% es nivel. ¿En la distancia? No, 300 metros. Para ello se entrena conciencia estos días en la estación de esquí de Sierra Nevada. Lo que acabas de hacer, entonces no tiene ni punto de comparación con lo que tú vas a intentar en un futuro. Sí, no tiene nada que ver. Aún así los entrenamientos que estás realizando, si te sirve, porque es para adquirir fortaleza. Claro, vas cogiendo sobre todo la habilidad de saltar en el momento de la inercia, tu cuerpo se va acostumbrando a la fuerza G, y bueno, ahí coges potencia, velocidad y resistencia. Yo he hecho deportes de aventura, siempre, desde pequeñito hemos hecho judo, he jugado 10 años, he jugado tripolo, siempre he sido muy deportista, y incluso, bueno, he competido y todo, y pues esto era un poco como, he hecho paraquilismo, y esto era un poco como un sueño, ¿no? Es el típico sueño que tienes de una bola gigante, pues este era el sueño de los sueños. A priori la práctica del esferatón parece un juego que, por cierto, cuenta cada día con más seguidores, solo en España, unos 10.000. Pero si quieren aprender, aunque sea a través de la pantalla, no pierdan detalle, porque hasta entrar en la esfera requiere su técnica. Tienes que coger encima carrerilla. Venga, pues coge carrerilla a ver si la bola te acepta. ¡Mira, parece un superhéroe! ¿Qué posición o qué postura tienes que adoptar dentro de la esfera? Dentro de la esfera de salida, tienes que echarte para atrás, preparar para coger un pulso de salida, dar un empujón fuerte a la bola, ves tanto, así, y ya empiezas a correr. ¿Tienes que ir siempre de pie caminando dentro de la esfera o llega un momento en el que pierdes el equilibrio? No, tienes que ir siempre de pie caminando dentro de la esfera, todo lo que puedas, el máximo tiempo posible para que coge más rotación y velocidad. De repente llega un momento que ya no puedes soportarlo, tienes que estar ahí atento y pegas un salto y te quedas pegado a la bola. Con estas nociones básicas, ¿quién no se lanza a probar? Nosotros, desde luego, no perdemos esta oportunidad. Lo más importante es que ruedes, te conviertas en bola. Una bola, me tengo que poner en bola. Que ruedes, entonces, en cuanto veas que coge velocidad, metes el hombro y ruedas. Intentas correr, intenta eso sí, muy importante, intenta correr todo lo que puedas antes de caerte, ¿vale? Es la clave, de que salgas con vida de esto. Me está dando dos ánimos bien, pero sí es divertido, ¿verdad? Muy divertido, te vas a pasar muy bien. Por probar que no quede, porque como experiencia, créannos, la sensación que se vive en el interior de la esfera es única, así que no queremos ni imaginar cómo tiene que ser el descenso a más de 52 kilómetros por hora.